Hasta luego. Fue parte de ese concierto emblemático de la movida indie que fue Hay otra canción en el Coliseo, estoy hablando de Pablo Greenhot, quien tiene un nuevo disco, se llama Greenhot, así sencillamente, lo presenta este viernes en la Sala CAF. ¿Es difícil hacerse un nombre en la escena musical argentina? Lo más difícil es deletrear mi apellido, que sepa cómo se deletrea mi apellido. Hubo un montón de gente que está presente en el disco, ¿cómo es esa unión con esa camada musical? Y al principio uno empieza a hacer una cosa y cuando levanta la cabeza ve que hay otros haciendo algo parecido, empieza a tomar alianza, siempre desde el punto de vista más subterráneo, ¿no? Y después somos todos amigos, qué sé yo, si es que estamos fundando o manejando un estilo, manejando alguna cosa. Hay una orquesta increíble, una orquesta que se grabó en Los Ángeles, por una lucidez de mi productor. Que le mandó la partitura a un amigo, bueno, digo mal, a su padre que estaba dirigiéndola y en siete minutos grabaron un arreglo magnífico, con unos músicos magníficos. El disco arranca casi con una declaración de principios con los artistas. Sí, totalmente. Es un tema que empieza con una, digo yo, obertura, pero haría con una estrofa que es un poco metafórica y después tiene realmente como una especie de himno que dice, como enumera ciertas virtudes que yo creo que tenemos los artistas, como la sensibilidad, etc. Por último preguntarte, Pablo, por la presentación oficial, si se quiere, en el CAF. En el CAF, en el Club Atlético de Fernández Fierro, me tiene muy nervioso. Es el 4 de abril, a las 22. Tocando con una banda buenísima, una banda nueva, o una banda que formé realidad para esta ocasión en particular, con Darío Halfin, Mariano Zain, Mariano Malamud, Damian Verdun, charanguista de Rosario, que es estupendo, y otros más. Con pocos invitados, todavía no sé qué invitados son, pero habrá dos o tres invitados sin ninguna duda. Y los invito a todos, ojalá vengan, va a ser espectacular.